Ya está, 9.35 Tengo que esconder el corte, cambia... Ahí, ahí Bueno, le recordamos que estamos retambisiendo en directo desde Pirámides Puntuación, por favor Tenemos también un segundo, como ven, nosotros tenemos a un jugador Jugador su fuerte, jugador su cliente oficial 11.15 Tenemos el trasmitidor En el meridiano del partido, parece que los dos equipos No se definen todavía en un juego fluido Se están durmiendo hasta las hormigas Ahí ha tragado Bien Buena Buena, pero ha sido de suerte, puta chorra, de ser jugadorillo Maestro parece que va estirando un poco, pero yo creo que todavía no anda en la forma De hecho, chupa más lata que la Coca-Cola Vamos a ver el saque Buen punto Para el equipo Alevin Subiendo la ventaja Subiendo la ventaja Vamos a ver esta bola Parece que es más de lo mismo Plata Vamos a cambiar la retransmisión porque es que este partido No promete No promete No hay ni lesiones, ni raquetas rotas Ni nada Esto no No hay interés Y nada No lo aguanta más de cuatro bolas En la pared Pepe es comentarista Pero es que no hay nada que comentar, macho Está la cosa muy fría Después de la última lesión de Sergio Después de la última lesión de Sergio Que lo atendieron en urgencias Le han puesto un Iron Fist Provisional ¿Cómo vamos a punto ya? 15-16 Un saque regalado para el maestro Esquinazo No la pelea No la sufre Ya a los 15 minutos de partido El maestro empieza a dar señales de De Tergaste Algunas malas lenguas dicen que Va a dejar el frontón Por el Tenis Mosca Ahora está Realizando una dieta intensa Aguacate Pero ni con eso Vamos a ver Si por lo menos Resuelven Alguna bola Ahora lo has callado Lo has seguido Lo has callado Ahora te pon Has seguido Hay que respetar las normas profesionales Vean como se pone Los días que se pone Los presentes son los mismos Como se pone Que cuando te molesta la pelota La paras y dices que te has molestado La tensión se respira por momentos Ha sido mala del Sergio 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 El punto lo ha seguido él Si le entra del puto a mano Si lo ha pasado Yo quería seguirlo Pero Hace la jugadita Hace la tontería Si le sale bien Si le sale mal Pero se lo ha jugado Pero es que es muy fácil Hay unas normas profesionales Ya se dio el punto Y tal Hay que seguir las normas Aquí no se inventan las normas Ya está, arreglado La 1340 Le van a aplicar una falta técnica al señor Sergio Abedillo por picar al maestro Son competencias desleales del equipo Aprovechan las dificultades que está atravesando el maestro Que aún así la lucha hasta el final pero está desgastado El partido está perdido ya No le queda más que algún revés Ante los machaques constantes De ese jardillo que es que no falla La han luchado hasta el final Pero parece que no terminan de convencer al respetable Ha entrado Ha entrado Ha entrado Son puntos raspados Son puntos al último límite No hay seguridad, no hay dominio Y la tensión se respira Que No merece la pena ganar un partido así Pero bueno Son cosas del deporte De tramite La cámara afecta mucho No están acostumbrados Y el lucimiento Y el lucimiento La super Vamos a ver esta bola que atrae afuera La suerte va de cara Y bueno Ya un minuto de la Super Bowl Se nota La tensión Hasta en el propio equipo Entre los dos Hasta en el propio equipo Y te lo pido Y no me la has dejado Y ahora te digo nada Y tampoco me la dejas Es como la que no la has puesto Por favor Ya Pero si no la puedo Pero si no la puedo Ya